7 medallas olímpicas, 3 de ellos de oro, 6 medallas en Campeonatos del Mundo, 2 de ellos de oro tentando engrasar su palmarés a los 33 años, va a tener muy complicado porque a su derecha está Selian Fraser Price, la reina de la velocidad buscando su tercer título Serian Fraser Price Doble campeona olímpica 3.000 años de oro en Moscú Ahí está la gran favorita de la 2 Serian Fraser Price Incluso la afición javaicana Quiere una fiesta como la que le subrayó ayer Saimbold, Dafne Shippers Sí, sí, sí 10.83 Marca personal en semis Y ve que sí con la cabeza que está aquí Para pelear la medalla La doble campeona de Europa de 100 y 200 Atención a las muestras Unas muestras increíbles en la semifinal Calle 6 para Shippers Calle 7 para Tony Bowie Hay que contar con ellos también En la lucha por las medallas Ha corrido la semi en 10.87 Tony Bowie En la calle número 7 En la 8 va a estar Kélian Baptiste Otra albeta de Tiri de Tobago Tres javaicanas Dos tiritenses O sea, está bien Se lleva una holandesa Kélian Baptiste Y en la calle 9 Una nigeriana Blessing Ocagbare 10.89 Otra de las albetas Otra de las albetas a tener en cuenta No le tocan una calle buena Aunque en los 10 metros Está claro que es en recta Y no hay No hay diferencias Pero Estás un poco desplazado El otro día Se quejaban un poquito también Morin Green Morris Green De la calle que le había tocado A Justin Dudley Bueno, pues vamos allá Todo listo Están todas en forma Han bajado de los 11 segundos Todas en fin de la vez Están todas que quieren estar Y la rival a batir La mujer a desfronar es Shellian Fraser Price Se va a correr por la calle 5 Su derecha Daphne Shippers En la 6 En la 7 Dory Bowie En estar la pelea No descartamos Ninguna sorpresa Están las mejores Dispuestas a pelear por las medallas Dispare ya correrá Ha empezado ya La final de febrero En la 7 Con Shellian Fraser Price Correndo directa Hacia una nueva medalla Se va a llevar la victoria Shellian Fraser Price En el final De Daphne Shippers A ver si llega Va a llegar Shippers La medalla de oro Shellian Fraser Price De nuevo 10.76 Con 0.3 De viento en contra Marco de Shellian Fraser Price Para llevarse la medalla de oro Por la grande De Daphne Shippers Sensacional una vez más Este pequeño duete Jamaicano Que es Shellian Fraser Price Ha tenido que correr Al máximo nivel Para ganar a Shippers Y fantástica también Daphne Shippers Una vez más Que le ha vuelto A batir el récord De su país Una nueva medalla de oro Un nuevo título Para Shellian Fraser Price Es la primera medalla De historia Que suma tres solos En el cien Y efectivamente Daphne Shippers Ha vuelto a batir Sus marcas Ha vuelto a batir El récord De Países Bajos 10.81 La tercera medalla El bronce Ha sido finalmente Para Tony Bowie La estadounidense Con 10.86 10.76 Para Fraser Price 10.81 Para Shippers 10.86 Para Tony Bowie Fantásticas las tres Que buena es Shellian Fraser Price Una final fantástica Muy emocionante Hay que ver Que última fase De la carrera Tiene Daphne Shippers Pero bueno Esta es la mejor La vuelta a demostrar Gracias el Price Está muy contenta Está muy contenta Daphne Shippers Es una apuesta personal Muy importante Abdonando el talón Momentáneamente Para centrarse en el sprint De cara a los Juegos de Río Y esta medalla de plata Es un espaldarazo Para ella Campeona del mundo Ahí vemos la La repetición Ahí va muy atrás Ocazpade ha estado Todo el rato Fuera de la carrera No os creo que haya sido Por esta calle 8 Que comentábamos Pero fíjate Como iba Acercándose Que final también Es de Tony Bowie Que final Que a media carrera Iba Prácticamente En la sexta posición Y acaba entrando Tercera Tony Bowie La imagen De la salida La progresión De Shippers Pero Fraser Price Inalcanzable Tenía los ojos Puestos en el oro Serían Fraser Price Que ahí empezaba A celebrarlo ya De Donalto Número 1 Es la primera Oferra de la historia Que suma 3 oros en el 100 Daphne Shippers Secado con la plata La pena del mundo Shippers tendrá Otra opción En el 200 Y fíjate Su gente Su familia Están todos contentísimos Con esta medalla de plata En un campeonato del mundo En velocidad Parecía que las atletas europeas Tenían que conformarse Con conseguir el título continental Ella fue campeona de Europa De 100 y 200 Pues ha llegado para quedarse ¿Eh? De 100 y 200 Ha llegado para quedarse Están todos Pero la pregunta